¡Gracias por ver el video! 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 exaltándote Señor Altísimo milagroso Salvador no hay nadie como tú y no hay nadie como tú Altísimo milagroso Salvador no hay nadie como tú y no hay nadie como tú Altísimo milagroso Salvador no hay nadie como tú y no hay nadie como tú Altísimo milagroso Salvador no hay nadie como tú y no hay nadie como tú Tú mereces toda gloria Señor Tú eres digno de que todas las naciones reconozcan tu poder Señor Tú eres digno de nuestra adoración y de nuestra alabanza Tú eres digno Señor Altísimo Altísimo milagroso Salvador no hay nadie como tú y no hay nadie como tú Grande eres Dios Grandes tus milagroso Salvador no hay nadie como tú y no hay nadie como tú Grande eres Dios Grandes tus milagroso Salvador no hay nadie como tú y no hay nadie como tú por eso acudimos a ti Señor ¿A quién iremos? si solo tú tienes para la hora de vida eterna Señor y aunque a veces tratemos de encontrar respuestas Dios en otros lugares siempre volvemos a ti Señor porque tú las tienes porque tú lo sabes todo porque tú tienes todo bajo control Señor así que en esta noche Espíritu Santo queremos entrar a esa presencia maravillosa tuya queremos entrar Dios mío para adorarte para seguir adorando tu nombre en esta noche Señor para seguir honrando tu presencia Jesús Yo navegaré en el océano de tu Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor yo navegaré en el océano de tu Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor Espíritu, Espíritu desciende con tu fuego como en mi negocio y lléname de gozo Espíritu, Espíritu desciende con tu fuego como en mi negocio y lléname de gozo Y yo navegaré en el océano de tu Espíritu Y allí adoraré al Dios de mi amor Y yo navegaré en el océano de tu Espíritu Y allí adoraré al Dios de mi amor Espíritu, Espíritu Desciende con tu fuego Como empecé con usted Y lléname de gozo Espíritu, Espíritu Desciende con tu fuego Como empecé con usted Y lléname de gozo Te invitamos Señor, Espíritu Santo Para que nos bautices Señor Bautizanos con tu fuego Señor Bautizanos Que tu palabra salga tu renuevo Salga tu presencia Señor Que seamos una fuente de ti Jesús Ayúdanos Señor Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Y lléname de gozo Espíritu, Espíritu 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu En este tiempo llénanos más de ti, Jesús, que podamos ir, Dios mío, a darte a conocer, que muchos se conozcan, Señor, que muchos sean sanados, que muchos sean renovados, Señor, que uses nuestra vida para hablar a otros, Señor, que podamos ser luz, Dios mío, en medio de las tinieblas, que podamos ser respuesta, Señor, para los necesitados, que lo pedimos en el nombre de Jesús. Damos gracias al Espíritu Santo porque nos permite tener un día más para adorar su nombre, así que le quiero invitar para que continúe ahí en su lugar, podamos escuchar la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo enseñándonos todas las cosas que necesitamos aprender. Ha sido un gusto poder acompañarles, Iglesia, les amamos mucho, esperamos vernos muy, muy pronto. Un abrazo grande. Bendito el nombre, Señor. Queremos hablar esta noche a todos los hermanos, a la familia INMEC y también a todos los hermanos, pastores, pastoras, coordinadores, ambiciones, líderes, maestros, asistentes, hermanos mayores, menores, adoradores, a todas aquellas que nos ven o están participando en este altar familiar. Hoy nos corresponde el altar familiar número cuatro de discipulado. Y voy a pedirle a mi esposa que estoy orando para que demos inicio a este altar familiar. Amén. Vamos a presentar este momento al Señor y vamos a pedir que esta palabra que va a ser enseñada pueda ser desatada en nuestras vidas y sea una semilla que pueda dar fruto. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que tú nos das de volvernos a congregar de una manera virtual, Señor, cada uno en nuestros hogares y poder así compartir tus enseñanzas, tu palabra y esta palabra que hoy va a ser enseñada, Señor, hoy traiga sanidad a los cuerpos enfermos, hoy libere de toda ruina mental, emocional, espiritual y que esta palabra que va a ser enseñada sea una semilla que caiga en tierra buena y que dé fruto cual al 30, al 60, al 100 por uno, Señor, y nuestras vidas sean edificadas en ti, nuestra fe crezca, Señor, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos al inicio de la lección número 4, Cristo vive en mí. Esta lección número 4 comienza con Cristo vive en mí. En el Antiguo Testamento, Dios le dio a los hombres los diez mandamientos, le dio profetas, maestros y le dio reyes buenos. Dios estaba trabajando del lado del hombre, pero en cada situación el hombre fracasó al no glorificar a Dios. Ahora Dios está trabajando de su lado. Él tiene a su Hijo, el hombre Cristo Jesús a su diestra. Este hombre glorificó a Dios en todo lo que hizo. Ahora Dios lo ha glorificado y Dios está trabajando a través de Cristo para bendecirnos. Todo en la gran salvación de Dios lo recibimos a través del Cristo glorificado que es aceptable a Dios. Esta gran salvación tiene dos aspectos que se pueden expresar en dos declaraciones sencillas. Primera, yo estoy en Cristo. Segunda, Cristo está en mí. Esto es maravilloso, esta revelación es maravillosa. Saber que Dios me ama con todo su corazón y que me ha aceptado porque estoy en Cristo. Pero mi problema es este. ¿Cómo puedo vivir la vida cristiana? Si ha hecho tal vez usted esa pregunta, ¿cómo puedo vivir la vida cristiana? La respuesta es esta. En mí mismo, en mí mismo, no puedo vivir la vida cristiana. Solo hay una persona que puede vivir la vida cristiana y ese es el mismo Cristo. El Señor sabe que le amamos y que deseamos amarlo. También sabe que no podemos vivir la vida cristiana. Así que viene a vivirla en nosotros. Llegar a ser cristiano no es un asunto de ser religioso o de intentar comportarse como debe comportarse un cristiano. Llegar a ser cristiano es recibir a una persona. La persona más maravillosa del universo. Un cristiano es una persona en quien vive Cristo. Pastor, yo pienso que esto es una verdad maravillosa, ¿verdad? Porque a veces cuando llegamos a Jesús, como que quisiéramos que nos hicieran una lista ahora qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Pero realmente, como lo dice esta lección, la vida cristiana es dejar que Cristo viva a través de mí. Esa es la manera de poder vivir la vida cristiana y a través de esta lección vamos a ampliar bastante acerca de cómo poder vivir esa vida cristiana. ¿Recuerdan ustedes que Cristo prometió volver a sus discípulos? Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que los dejaría, estaban muy tristes. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versos 16 y 17, Jesús dijo La venida del Espíritu Santo mostraría que Jesús mismo había vuelto en otra forma. Jesús les dijo allí en Juan 14, 20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Veamos esto. Durante 40 días después de la resurrección, Jesús apareció a sus discípulos por lo menos 10 veces. Se les aparecía, hablaba con ellos, comía con ellos, se les desaparecía. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Cuando se aparecía y hablaba con ellos y comía con ellos y luego desaparecía. Estaba acostumbrando a los creyentes a la verdad de que Él existía en otra forma diferente. Era el mismo Jesús a quien conocían y amaban, pero ahora era el Cristo glorificado con un cuerpo glorioso y espiritual. Después Jesús regresó al cielo, después de haber estado 40 días con ellos, apareciéndose, saliendo, entrando, comiendo, regresó al cielo. Entonces, 10 días después, en el día de Pentecostés o 50 días después de haber resumitado, los discípulos estaban en el aposento alto y esperaban la promesa, la venida del Espíritu Santo. De repente, Hechos 2, capítulo 2, versos 1 y 4, dice que el Espíritu Santo llegó del Cristo glorificado y llegó al aposento donde estaban sentados. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Veamos cómo lo dice Hechos capítulo 2, versos 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas de partidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablar. Los discípulos sabían que habían sucedido dos cosas. Primero, sabían que Jesucristo, el que habían conocido y amado, había sido glorificado y exaltado al cielo. Y segundo, sabían que ellos estaban unidos al Cristo glorificado. Estaban en Cristo y Cristo estaba en ellos. Ahora veamos esto. Cristo vive en nosotros por el Espíritu Santo. Cristo vive en cada creyente. Si usted confesó a Jesús ya, creyó en Él de corazón, usted nació de nuevo. Y ahora, el Espíritu Santo vive en usted. Cristo le dijo a los discípulos que realmente era mejor para ellos que Él se fuera para que pudiera enviarles al Espíritu Santo. Nos preguntamos, ¿por qué el Señor les dijo que era mejor que Él se fuera? Era mejor porque la venida del Espíritu Santo mostraba que el mismo Jesús había regresado para morar en ellos. No era el Cristo terrenal que venía para estar con ellos, sino el Cristo glorificado que venía a vivir en ellos. Cuando Jesucristo entró a este mundo como hombre, dejó a un lado su gloria y sus privilegios como Dios. Pero cuando regresó al cielo, volvió a tomar todos sus privilegios como Dios. Ahora es el hombre glorificado a la diestra del Padre, con todo su poder y gloria como Dios. Jesucristo es el Dios hombre. Como un hombre glorificado, está en el cielo, en un cuerpo real de carne y hueso, sentado a la diestra de Dios. Como Dios puede estar en todas partes, en su forma terrenal. Cristo no podía estar con nosotros, con los creyentes, a la misma vez. Ahora, no solo puede estar con nosotros, sino que puede vivir en nosotros. Y esta es una verdad maravillosa. Esta verdad nos llena de poder, de autoridad, de seguridad. Cristo vive en cada creyente. Esto significa que cada creyente puede tener a Cristo para sí mismo. Él está conmigo en todo momento, como mi amigo, siempre presente y todo es suficiente. Le puedo hablar de mis problemas y de mis preocupaciones. De mis temores, del ministerio, de la familia, de cualquier preocupación que tengamos y de lo que actualmente estamos viviendo. Porque para nadie es un secreto que, en muchos, hay temor. Temor por el futuro de su familia, su ministerio, su trabajo. En el mundo hay temor, miedo, de lo que puede pasar en el futuro. Pero recuerden, Él ha venido a habitar en nosotros, a vivir en nosotros, su vida a través de nosotros. Hay una pregunta acá. ¿Por qué vino Cristo a vivir en mí? Hay varias razones por las que Cristo vino a vivir en los creyentes. Consideremosla. La primera razón. Cristo vino a vivir en mí para que yo pudiera ser la persona que Dios desea que sea. En mí mismo. Nunca puedo vivir la vida. Nunca puedo vivir la vida cristiana. Pero Cristo dice que vendrá a vivir en nosotros. Segunda consideración de por qué Cristo vino a vivir en mí. Cristo vino a vivir en mí para traer gloria a sí mismo. Cristo demuestra su amor y poder a través de nosotros. Estamos aquí para glorificarlo. Y para demostrarles a otros que Él tiene el poder para cambiar vidas. Y en tercer lugar, vino a vivir en mí para llevar a cabo su obra acá. Cuando Satanás instó a hombres malos a matar a Cristo, pensaba que había puesto fin a la obra de Cristo aquí en la tierra. Pero estaba muy equivocado. Dios resucitó a Cristo de la muerte y lo exaltó al lugar más alto del cielo. Después Cristo regresó en el Espíritu para vivir en el corazón de los hombres. Ahora cada creyente es una persona en quien vive Cristo. En lugar de tener que enfrentar a un solo Cristo en la tierra. Satanás ahora tiene que enfrentarse a millones de creyentes en quienes vive Cristo. Qué tremendo esto. Ahora no es solo su ataque contra Cristo. Ahora es contra el Cristo multiplicado. Ese 11% del mundo. Somos aproximadamente los 900 millones de cristianos. Con quien es el diablo y tiene que enfrentar. Veamos ahora. Dios satisface todas nuestras necesidades al darnos a Cristo. Si yo hiciera una lista de todas las cosas que me hacen falta para tener una vida agradable a Dios aquí en la tierra. Mi lista tal vez sería como esta. Necesito sabiduría, amor, gozo, paz, paciencia, fuerzas. Satisfacción, poder. En realidad, mi lista tendría que ser mucho más larga. Ni siquiera sé cuántas cosas podría necesitar. Pero Dios conoce todas mis necesidades. Aún las que yo no he pensado. Dios lo sabe todo. ¿De qué tengo necesidad? ¿De qué tenemos necesidad? Cada uno de nosotros. Desde antes que empinamos, dice su palabra. ¿Cómo Dios satisface todas mis necesidades espirituales al darme a Cristo para que viva en mí? Recibimos todo de Dios, pero lo recibimos a través de otra persona. Lo recibimos a través de Cristo. La palabra del Señor nos dice en Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Debemos darnos cuenta que tenemos todo en Cristo, sentado a la diestra de Dios. Al darnos a Cristo, Dios mismo nos ha dado todo lo que podemos necesitar. La Biblia dice en Colosenses 2.9.10 Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda plenitud de la Deidad. Toda la plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice esa palabra. Y vosotros estáis completos en Él. Cristo es mi sabiduría. Cuando necesito sabiduría, debo pedírsela a Él. Él vive en mí y sabe exactamente qué debo hacer. La Biblia dice en Colosenses 2.3 En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Miren hermano, las personas más sabias sobre la tierra somos los creyentes. Porque es que todo el poder de la sabiduría y del conocimiento moran en nosotros. Pienso que uno de los problemas del creyente es que tiene a Dios allá arriba. Arriba, ¿verdad? Y a veces decimos, vamos a pedir que el Señor venga. O sea, Él ya vive en nosotros. Desde el día que creímos en Él. Él ha venido a habitar en nosotros a través de Cristo. Y en Cristo está, o sea, toda la deidad está en Cristo. Todo el poder, toda la autoridad. Eso es como cuando alguien le dice, en lugar de decirle, me da esto, me da aquello, me da lo otro. Le dice, mire, yo le voy a dar una tarjeta amparada y ahí está todo. Ahí supla todas las necesidades. Bueno, ¿Dios qué hizo? En Cristo yo les he suplido todo. Y es que eso nos da mucha fe, mucha seguridad. Porque muchas veces pensamos, ¿y Dios, será que Dios me va a bendecir? ¿Será que Dios me va a dar? Él ya nos bendijo en Cristo. Él ya nos prosperó en Cristo. Él ya nos salvó en Cristo. Él ya nos sanó. O sea, todo, dice la vida, todo lo que podamos llegar a necesitar en nuestra estadía aquí en la tierra, para la piedad y para la vida. Todo ya nos ha sido dado en Cristo Jesús. Él está en mí y yo estoy en Él. Es decir que ahora que Cristo habita en nosotros, toda esa sabiduría, ese conocimiento que está en Él, que está escondido en Él, dice la Biblia, todos los tesoros, ahora ha venido a habitar en nosotros, los creyentes. Toda la sabiduría de Dios y todo el conocimiento a través del Espíritu Santo. Ahora veamos esto. Cristo no solo es mi sabiduría. Cristo es también mi fortaleza. David dijo en el Salmo 27.1 Jehová la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El que vive en mí es Dios. El que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Está ahora dentro de mí. Pablo dice en Filipenses 4.13 Toco todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es mi amor. El amor es una persona. Jesucristo. Cristo es el que ama a todas las personas. Él vive en mí ahora. Y Él es mi amor. El amor de Cristo va más allá de cualquier amor que pudiera tener. Por nuestra propia cuenta. Tenemos una descripción. De cómo es el amor de Cristo. En la primera carta de Corintios capítulo 13. Y ahí que vamos a leer este capítulo 13. Poniendo la palabra Cristo. En cada lugar donde dice amor. Yo le invito a que usted tome ahí la palabra y la abra en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 13. Y vamos a reemplazar la palabra amor por Cristo. El título de esta porción es la preeminencia de Cristo. Y comenzamos en el versículo 1. Y dice de la siguiente manera. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo a Cristo. Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Y no tengo a Cristo. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Y no tengo a Cristo. De nada me sirve. Cristo es sufrido. Es venindo. Cristo no tiene envidia. Cristo no es actancioso. No se embanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Cristo nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Más cuando venga lo perfecto. Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño. Hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. Más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y Cristo. Estos tres. Pero el mayor de ellos es Cristo. Qué hermoso. Entender que Cristo es. O sea, el amor es una persona. Es Cristo. A veces nos estresamos. Porque yo cómo hago para vivir la vida que Dios quiere. Es dejar que Cristo more en mí. Cuando yo me dejo guiar por él. Pues no tengo problemas con nadie. Por eso la palabra dice. Vuestra gentileza sea conocida de todos. El Señor está cerca. O sea, y a veces lo relacionamos. El Señor viene. Sí, el Señor está cerca. Y las señales lo muestran. Pero está haciendo referencia a que está cerca. Está ahí en mí. O sea, no tengo por qué dejarme descomponer. Él está ahí. Él está ahí. Él sabe de qué cosas tengo necesidad. Él es mi amor. O sea, en nuestra vida hay suficiente amor para enfrentar cualquier circunstancia. A ver, Cristo no solo es nuestra sabiduría. Y nuestra fortaleza. Sino que Cristo también es mi paz. En Juan 14, 27. La Biblia dice que Cristo es nuestra paz. Antes de dejar este mundo. Cristo le dijo a sus discípulos. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe en su corazón. Ni tenga miedo. Realmente si alguien quiere tener paz en su corazón. El único que puede dar una paz verdadera. No a medias. Es Cristo. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da. Lo dijo el Señor. Porque es que, Pastor, la paz del mundo depende de las circunstancias. Entonces, si las cosas andan bien, tengo paz. Pero apenas las cosas cambian o las circunstancias cambian, inmediatamente esa paz desaparece. Por eso el Señor dijo. Yo no, o sea, la paz que yo les doy no depende de las circunstancias. Es una paz que sobrepasa esas circunstancias. Y es ahí donde Él nos insta a no tener miedo. Como decía usted hace un momento, no es que ignoremos la situación que estamos viviendo. Es difícil. Es terrible. Aún no se pueden medir las consecuencias que dejará esta cuarentena, este, este, aquietarse todo. Pero no debemos tener miedo. Él tiene control de todas las cosas. Cristo es también mi gozo. La Biblia dice, Filipenses 4.4 Regociados en el Señor siempre. Otra vez digo, regociados. Y en el verso siguiente dice, Él está cerca. Como le decía la pastora. Él está aquí en nuestro corazón. No puede estar más cerca. Está más cerca que nuestra cartera. Él está aquí con nosotros. Algunas veces no podremos regocijarnos en nuestras circunstancias. Pero siempre podemos regocijarnos en el Señor. En Cristo. En todo lo que ha hecho por nosotros. Y esto es muy importante, Pastor. Porque a veces, a veces suponemos de que, listo. Alguien tal vez le robaron o está enfermo. La Biblia no le dice, póngase contento porque lo robaron o póngase contento porque está enfermo. Lo que está diciendo es, aunque la situación sea difícil, usted regocijense en el Señor. O sea, si pasó esto, es terrible, duele, lloro. Pero mi gozo está en el Señor, en lo que Él ha hecho. Cristo es mi gozo. Pero también es mi paciencia. En mí mismo no tengo mucha paciencia. Con otras personas. Pero Cristo ha venido a vivir en mí. Y Él es mi paciencia. La Biblia dice Colosenses 1.11 Fortalecidos con todo poder. Conforme a la potencia de su gloria. Es decir, de Cristo. Para toda paciencia y lo ganan, lo ganan, mi unidad. Es decir, para que haya grandeza de ánimo en nosotros. Fortalecidos en su poder. Cristo es mi satisfacción. Cristo dijo, yo soy el pan vivo que se dio del cielo. Juan 6.51 El pan representa lo que nos satisface y sustenta. Cristo es nuestro pan vivo. El que nos satisface y sustenta de manera perfecta. Cristo también es mi poder. La Biblia dice que Cristo es el poder de Dios. Piensa en Cristo a la diestra de Dios. Con todo el poder de Dios. Tenemos acceso a ese poder por medio del Espíritu Santo. Podemos recibir de Cristo todo el poder que necesitamos para poder atravesar el sufrimiento y las dificultades que tenemos aquí. Jesús, algo que le dijo a los discípulos cuando ellos se sorprendían de lo que Jesús hacía. Decía, si ustedes creen en mí, cosas mayores que las que yo hice, ustedes podrán hacer en mi nombre. Es muy importante que entendamos que en el nombre de Jesús hay poder. Todo, absolutamente todo, dijo Jesús, de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas, debajo de la tierra. Dice que todo ha sido puesto bajo su señorío. Por eso, en el nombre de Jesús, tenemos poder y autoridad. Veamos esto. Todo está en Cristo. Todo lo que necesito. Y la vida cristiana está en Cristo. La pregunta es, ¿cómo obtengo esas cosas aquí? La respuesta es, las obtengo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu que está en Cristo, está en mí. Todo lo que necesito está en Cristo. Y Cristo está viviendo en mí por medio del Espíritu Santo. Cristo es la fuente del gozo y la fortaleza de mi vida nueva. Yo vivo por fe en Él. El apóstol Pablo dijo, Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En mí mismo soy débil. Y estoy viviendo en un mundo pecador. Donde muchas cosas están en contra mía. Pero tengo dos cosas grandes que están a favor mío. En primer lugar, en mi espíritu estoy unido con Cristo. ¿Dónde Él está? ¿Dónde está? Está a la diestra de Dios y tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Cuando necesito ayuda, solo tengo que mirarlo a Él. Él siempre está allí para ayudarme. En segundo lugar, por medio del Espíritu Santo, tengo el poder de Cristo donde yo estoy. Cristo dice que nos dará todo lo que necesitamos, pero que tenemos que acercarnos a Él para pedírselo. Puedo ser vencedor al depender en Cristo para todas mis necesidades. Esto es lo que hizo el apóstol Pablo. En Filipenses 4.3 Él dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pastor, y esto es muy importante, ¿verdad? Si hay personas que dicen, bueno, si Cristo sabe que yo tengo necesidad, entonces, ¿por qué no hace las cosas? Él dijo que era necesario que lo pidiéramos y que lo pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, porque el trabajo de Jesús hoy es glorificar al Padre. Y tal vez usted diga, pero ¿cómo así que el Padre arriba y el Hijo está arriba, pero también está en mí? Él está en mí a través del Espíritu Santo. Por eso Él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque Jesús humano estaba limitado al tiempo, al espacio, al agotamiento físico. Él no podía estar en todas partes, pero ahora su Espíritu está morando en nosotros y a veces como creyentes hacemos mirar hacia afuera. No, Él quiere que mire hacia adentro, Él está ahí, pero Él quiere que le pidamos, pero dice, hágalo sin afán, hágalo sin afán porque Él sabe lo que va a hacer y lo que va a dar y cuándo lo va a dar, pero Él quiere que lo pidamos para que Él glorifique al Padre. Y es muy importante cuando usted ha pedido, usted dice, yo le pedí al Señor y Él hizo la obra en mi vida y de esa manera el nombre de Dios se glorificará. ¿Cómo aplico esas maravillosas verdades en mi vida? En primer lugar, conozca la verdad. En segundo lugar, crea la verdad. En tercer lugar, viva la verdad. Conozca la verdad. Jesús dijo, Juan 8.32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es que el hombre Jesucristo ha sido exaltado al trono del universo y vive en mí por el poder del Espíritu Santo. A través de Él tengo todo lo que necesito para vivir aquí en la tierra porque tengo al Espíritu Santo. Tengo todo lo que necesito. Con los 6.29.10 nuevamente leemos este versículo porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la Deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nosotros dice el versículo y vosotros estáis completos en Él. No nos falta nada. La verdad, no nos falta nada. Estamos completos en Él. Esa verdad una vez es conocida, o sea, una vez la recibimos. Ahora el segundo paso es creer esa verdad. Jesucristo, mi Salvador, ha sido glorificado y exaltado a la diestra de Dios. No solo es mi gran Salvador, sino que es mi amigo, mi fuente, mi gozo y la fortaleza de mi vida nueva. No solo debo conocer la verdad, sino que debo creerla para mí mismo y hacerla personal. No solo es que Cristo vive en mí, en los corazones, vive en los corazones de los creyentes, sino Cristo vive en mí. No solo es que Cristo ama a los creyentes, sino que Cristo me ama a mí. El apóstol Pablo lo dijo de manera personal. Él dijo en Galatas 2.20, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo viviendo en mí significa que tengo el privilegio de vivir momento a momento en una relación personal con el mismo Señor Jesucristo. Él es mi amigo. Él está sentado a la diestra de Dios y yo estoy sentada y con Él. No estoy preocupada por lo que otros piensan de mí. Cristo me ama y yo le amo. Conocerlo a Él es mejor que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Esto es maravilloso. y es que el creyente entre tanto el creyente no crea esta verdad y no la haga personal porque es que nos seguimos viendo en un nivel bajo pero recuerde los niveles de vida. El primer nivel de vida es el reino mineral, el segundo el vegetal, el tercero el animal, el cuarto el ser humano en su estado natural, el quinto los seres espirituales, ángeles, querubines, serafines, satanás, principados, potestades, gobernadores y en un sexto nivel está Dios, Cristo a su diestra y yo en Él. Es muy importante que usted se vea así allá en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Dónde ha quedado Satanás? ¿Dónde han quedado los principados, los potestades, los gobernadores? Bajo sus pies. Esto es algo que usted tiene que creerlo, tiene que creerlo, tiene que hacerlo personal. No se ve allá debajo de la mesa, no. Está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y la tercera cosa es que usted aprenda a vivir la verdad. Dicho de manera sencilla, esto significa que puedo confiar que Cristo vive en mí, Él es Dios, Él es el que creó el universo, Cristo es suficiente para cualquier cosa. Satanás tal vez te susurra y al oído y le dice no puedes lograrlo, no puedes vivir la vida cristiana. Respóndale, Señor Jesús, Tú eres Dios y Tú vives en mí. Tú eres suficiente para cualquier cosa que me suceda hoy. Estoy confiando en Ti para que vivas tu vida a través de mí. Ahora veamos para finalizar. Un tiempo a solas con Dios. Para establecer un tiempo devocional es necesario tres cosas. Un lugar específico, un tiempo específico y un plan específico. En primer lugar, encuentre un lugar específico donde pueda estar a solas con el Señor, le ayuda a un lugar donde haya buena luz, con una mesa donde pueda poner la vida, un lapicero para escribir notas. En segundo lugar, fije un tiempo específico. El Señor habló al menos de una hora. El Señor, nadie puede bailar conmigo siquiera una hora. Creo que sería al menos una hora. No se puede exagerar la importancia de pasar la primera hora de cada día con el Señor. La Biblia dice de Jesús en Marcos 1.35 levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro, San Luis se fue a un lugar desierto y ahí lloraba. Si el Señor Jesús que conoció pecado, perdón, que no conoció pecado, consideraba que era necesario pasar tiempo a solas con su Padre cada día, ¿cuánto más es necesario o será necesario para nosotros? ¿Desea usted seriamente prepararse para servir a Dios? si es así debe levantarse cada mañana para estar a solas con Él. Consígase un buen reloj despertador y utilícelo. Decida a qué hora se quiere levantar y levántese. Esta es una manera muy práctica en que usted puede mostrarle al Señor cuánto lo ama. Yo pienso que esto es un principio y a veces uno se ha preguntado para la gloria del Señor pues ya son 43 años caminando con el Señor y uno dice bueno, ¿dónde ha estado como ese secreto? Pero algo que uno ha podido identificar es el buen hábito del devocional diario. Realmente un creyente puede tener mucho conocimiento pero si no pasa tiempo con Dios le va a ser muy difícil vivir la vida cristiana. Realmente dejar a Cristo vivir a través de mí y para eso Él debe ser el primero por eso es muy importante que establezcamos un horario a veces ponemos el despertador del celular y lo dejamos ahí en la mesita de noche entonces medio suena y le colocamos la mano y seguimos no si va a usar el celular como despertador colóquelo lejos donde le toque levantarse para apagarlo pero si lo dejamos ahí donde le podemos colocar la mano y se apaga pues seguro que nos va a pasar el tiempo y estos estos buenos propósitos se quedan solo en deseos por eso es muy importante preparar un tiempo todos los días ojalá sea la primera hora del día se la dediquemos al Señor tengo un plan específico inicie su tiempo emocional con una oración corta pidiéndole al Señor que hable a su corazón a través de su palabra entonces abra la Biblia y empiece a leer no tenga prisa tome su tiempo para pensar en lo que está leyendo hable con Dios sobre lo que está leyendo muchas veces un versículo en particular será muy especial para usted anótenlo y memorice ese versículo terminamos con esto siga su plan una vez que establece un lugar un tiempo y un plan síguelo si usted permite que cualquier cosa interrumpa su devocional pronto no tendrá devocional debemos poner las primeras cosas en primer lugar Jesús dijo Mateo 6 33 vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán a ellas una advertencia prepárese para toda clase de oposición a un tiempo devocional Satanás sabe que un devocional diario trae poder a la vida del Hijo de Dios y hará todo lo que pueda para impedir que usted establezca esta costumbre en su vida desea saber la clave para el éxito del cristiano es sencillamente esto ponga a Dios en primer lugar primer libro de Samuel 2 30 dice yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco que esta enseñanza haya sido de edificación para cada una de sus vidas creemos por aquellos que todavía no han creído en Jesús recuerden todo comienza con Dios cual sea la situación que estemos atravesando lo primero que debemos hacer es mirar a Dios eso es lo que está pasando hoy en el mundo que el mundo ha vuelto su mirada a Dios hemos oído de muchos testimonios de como Dios en estos días está glorificando porque se ha vuelto la mirada a Dios yo le voy a dar una oración digamos al Señor Jesucristo yo te reconozco como el Hijo de Dios como el único Señor y Salvador reconozco mis pecados mis iniquidades mis rebeliones y te pido perdón Señor Jesús perdona mis pecados límpiame con tu sangre de todo pecado te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador y declaro que Jesucristo es el Hijo de Dios quien murió y resuvió y está a la diestra del Padre es mi Salvador es mi Señor gracias Jesús tú eres el Señor de mi vida quien murió y resuvió y está a la diestra del Padre intercediendo por mi día y noche amén ahora podemos orar por su necesidad yo voy a ir a la pastora que oren por su necesidad tal vez a financiera alimento mire que ahora la preocupación más grande que hay no es el coronavirus hay más preocupación por el negocio por el ministerio por las familias por el alimento pero Él ha prometido suplir todo lo que nos falta conforme a su riqueza y gloria en Cristo Jesús Padre hoy venimos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús conforme esta palabra que hemos enseñado Señor estamos en ti y si estamos en ti Señor tú tienes cuidado de nosotros hoy presento a cada uno de tus hijos de tus hijas Señor hoy pido que tu Espíritu Santo que tú has hecho morar en cada corazón hoy consuele los corazones que han perdido la paz hoy trae tranquilidad amor gozo paz paciencia a cada corazón que está tribulado que está perturbado a cada corazón que tiene angustia Espíritu Santo consuélalos ahora tu palabra dice que mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús yo oro para que el pan no falte en ninguna casa de tus hijos que haya abundancia de pan haya abundancia de todo bien Señor mira aquellos que necesitan pagar el arriendo pagar los servicios Señor aquellos que sienten que el alimento no les va a alcanzar hasta finalizar esta cuarentena te pedimos que tú Señor abra los cielos y traiga bendición mira aquellos que están enfermos Señor que tú traigas sanidad y medicina a sus cuerpos que sus cuerpos hoy sean sanados en el nombre de Jesús Espíritu Santo toma de Jesús toma de lo que Jesús ganó para nosotros y glorifícalo en cada cuerpo enfermo que Cristo sea hoy glorificado en Cristo Jesús te damos gracias Amén Amén y Amén nos veremos mañana domingo el altar familiar número 5 que el amor de Dios la agradecer y la escuela dominical 9 y 30 tendremos la transmisión en vivo 9 y 30 de la mañana nuestra escuela dominical que el amor de Dios la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con nosotros saludos a todos bendiciones a todos Amén usted que ama este ministerio y desea que el reino de Dios se siga extendiendo y muchas más vidas sean alcanzadas con la palabra del Señor con la oración y con la transformación de sus vidas y desea invertir en este ministerio le invitamos a realizar sus donaciones en nuestra cuenta corriente Iglesia Embajadores de Cristo Van Colombia cuenta corriente número 29 11-84-64-175 aquí encuentra el número de la cuenta 29-11-84-64-175 pido a Dios que Dios multiplique cada una de estas ofrendas en su vida como lo dice su palabra al 30 al 60 al 100 por 1 declaro que los cielos se abren sobre sus finanzas en estos tiempos es una oportunidad que Dios nos da para invertir en su reino Dios le bendiga nelle definitely jujordes son Picasso que Dios te dé WATER así eso Het él me yo Amén.